18, 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 18 18, 18, 18, 18 Ey yo, tienen el 8 loco Ey yo, Zoddy, ZO, Takua Reimbó en el mapa desde el 2000 y pico El biquingo del hardcore, 18 barras, ya saben como es loco, vamos arriba A mi izquierda, recenjate. ¿Cómo está la gente, lobo? Estamos en una pelota de marítima. ¡Dale, dale, dale! Dice... ¡Acá en la auca! JLM Cruz, Barrio 2, Noriones, Florencio Varena. El killer en todas las ligas, ¿dónde piso? ¿Mi liga? El Coliseo, Yarao pa'l rimadero, perro. Hoy nos cogemos un chupacabra de una. ¡Dale! ¡Dale! Ahora sí, 18 barras, 18 barras, 18 barras, 18 barras. Ahora sí, mi gente. ¿Acá la decisión? ¿Dónde está en tu casa? ¡Ellao! ¡Ellao! ¡Ellao me presento! ¡No, no, cerrá el orto ahora, cerrá el orto! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor, gente! ¡Ellao me presento! ¡El 18 barras! ¡El 18 barras! ¡Ellao! ¡Ellao! ¡Soli! ¡Te dije que no entrés! ¡Y entraste! ¡Tu hermana me dijo, la otra sos hermoso! ¡Y yo que pensé que soy el mozo! ¡Ay, no male! ¡Recogí el traste! ¡Pero mírenlo! ¡Cambio de color! ¡Lo noto rojo después de que pase una barra! ¡Ya se puede dedicar a semáforo de peaje! ¡Sí! Acá, hace rato que me pedían que venga Pero ahora, con niveles por delante distintos Aunque donde piso reconocen mi presencia ¿Vos? ¿Vos? Tenías el line-up de antemano Y me empezaste a seguir Diciéndome que los demás platas habían cantado ¡Fax! Cuando me escuchen rapear, vean cañones Van a entender por qué está colorado ¡Sí! ¡Barras! ¡Barras! Diste pena de visitante ¿No diste el talle? ¿Qué pensaste? ¿Que yo no te iba a decir nada? Espero que en tu casa no te achiquees Camiseta lavada ¡Oh! ¡Se apunta en forma de F! Uno sale disparado Y yo que acá, pincho guacho Vos, pincha caucho No salís bien parado ¡Sí! Vine desde Orione A plantarme solo como los mejores Voy a cagarte tanto a palo Que vas a conocer a... Logan Sarsen y los boxeadores ¡Oh! Este, este, este Sueña con escribir así ¡Nada, nada, nada! Este sueña escribir como Quesada Tanto que moja la almohada Esa es la única forma de que en su cabeza Tenga una pluma pesada ¡Oh! Porque acá, todos pueden ser indios Pero uno solo cacique Algunos de los uruguayos mueren por ir a Argentina Van a donde está el pique ¡Sí! A vos, te noto desconcentrado Como que no está siguiendo el hilo de la barra ¡Pescado! ¡Si yo a vos te diré! ¡No! 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 Vamos a ver cuánto Neifly me tira Aunque ese recurso ya está gastado Parece el sur de Argentina ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué mierda me vas a decir? ¿Carcénico? ¿Del Coliseo? ¿De Varela? ¿O qué? ¿La gente no grita la bomba que es la autocota? Pero pregúntale a tu mina si cuando la toco no explota Ella ¡No! 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 Ella me dijo Si al Marco lo veo en topless Quiebro ¿Y yo qué venía a ranchar con mis hermanos? 18 barras Soy un topless Quiebro Te escuché pedir al Diego a vos Pero oye El hueso te trajo a Varela Maradona en el 92 El Benja El Benja Me dijo Lauta 3 round Que el pelotudo de soy de Argentina Se trajo uno de sobra Este ¿Fax o no? Fax Se trajo uno de sobra Este es del campo No me banca dos Debe ser esquina de Gustavo Por como se pone la gorra Hoy 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 10 de noviembre Día de la tradición en mi país Barra Gaucha Como fue al aire No aumentaron sus aires de grandeza Así que agarrose el on Y se lo pego en la frente Sombrero chaqueño Le empiezan a ver la estrella en la cabeza ¡Oh! ¡Oh! Fax ¿Hay un ruido o no hay un ruido ahí? ¡Dale! 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 ¡Barras! ¡Ay, yo! Dije Varela, Uruguay Y se sintieron todos resarpados Pero yo acá No me siento visitante Ni a palo Si no plantate Y decime qué mierda pasa Si saco la faca Le dejo la sangre en la esquina ¿Vieron? Yo siempre me siento en casa ¡Raburo! ¡Tiempo! ¡Aplausos para el Raburo! ¡Arriba! ¡Barras puras! Ahora sí ¡Aplausos para el Raburo! ¡Aplausos para el Raburo! Round 1 ¡Ay, perro! deuda este cruce, entonces dejo sin cuenta al fantasma, maracanazo, fuma cocaína y que sigue, mariconazo, me acerco y siento un frío machazo, me acerco y siento un frío machazo, producto de la amnesia que genera la adrenalina posterior al hachazo, si te saco la herradura del vaso, pasa de un pura sangre a un lata pura de corazón, es que la U tampoco marca pasos, round 1, desde mi pasaje por Iron, me dijeron que de pluma estoy volado, yo ya lo sabía, es que iba a dejarlo claro, a veces los problemas externos afectan el resultado, pero Zodis, ¿cómo vas a escribir así de profundo esperando a lagos? Si a esto les encanta el chisme, buscan lo más mínimo de tu vida personal para echarlo en cara, para ellos un round bien hecho es hablar de tu hijo, tu pareja, tu mamá o tu hermana, más que Battle Cat son bisagras, solo saben abrir puertas acorde a lo que encuentran tras la ventana, igual, igual, sos de los más rescatables, aún así no pienso ser amable, el valor de tu papel en mi tierra se desvanece, no vas a generar ningún peso sin importar cuánto cambies, bienvenido a la liga de las barras donde cada línea resalta, pero tenés que entender que ya hay un nivel definido con el material, solo tenemos una regla y la usamos de escuadra, tu metal inofensivo a punto y tiro, una corona de vidrio en tu cabeza, yo al aceite un ser noble que si saca las ganes condesa, dejo a tu cufila tras las barras sabiendo que el chorro sos vos, represa, se prende un porro y arma una ronda con sus amigos para investigar, eso es una rueda de prensa así que te pones rejede si hay alcohol y seo de ligas mainstream, seguro sos de los que toman y se ponen re denso explicando por qué son mejores sus name flips, sus wordplay, esquema, hasta los problemas de la vecina, inclusive te muestra sus levis, no se da cuenta ni de cuando molesta, como la rubia hueca de nextly, cada barra se retroalimenta, no se pisan ni se borran, acaso estoy jugando mal al tetris, bars gaming, ese equipo está haciendo un pico de botellas heavy, le preguntás cuántas barras trajo para la batalla, i3 ram el procesa sin edit, iZ te saca del eje, moneda la fuente, logro que deje la suerte el imbécil, vine a reventar jetas aplicando el método de Rufino, lo normal es que TGTX, si no, dale, que vas a decirnos, que vas a decirnos, que nuestros títulos, que la prehistoria, si, si, ya te oímos, si ustedes esconden su basura bajo la alfombra, esa es la sombra del argentino, pero primero vas a tener que pisar al gran Rex, si querés engañarnos en esta sala, dinos, Puro fanservice y ni para tirar un refran service, la ola del trap de marea, ven a esta vela chiao quebrada en el banco, eso te pasa por no saber beber lin Yo ya hacía barras antes de competir, hacer improvisación, dejo a este Aquiles aislado, o sea que está alone, deja el show y mostrá que vale la pena Es república tu única educación, vino a mi nación para que le des escuela, en conclusión, llego demonia y te vas escupiendo sangre, ahora si podes decir que sos de Varela Varela Ya era Escuela pública Ya era Ahora si podes decir que sos de Varela Ya era, si ese maní se te delata solo Barritas amigo, si te encara una rapadura seguro te pones rebobo Para entrar al game, no hay que copiarle al crack, ni hacerse el gangster Si el Paco quita el hambre, ataco y gritan sangre, para estar al nivel de una Inter, tenes que ser un toro El fichaje de Juliano en tu espalda no te va a hacer ganar el partido, estas regalado argentino Eso te pasa por Gil y esta es pa' ti, Cholo, round 1 Cantín Claudio Claro Abى Aplausos Vamo Vamo Queda banda la Gente, vamo Seguimos La Yono Es el siguiente rap para la guerra, pero esto lo hago por paz. Le prometí que algún día me vería a triunfar. ¡Eyo! ¡No soy un tipo! ¡Pero qué mierda flashas! Si está de seis a veinte sembrando en la huerta. Tu señora es tan fea, que para no decirle lagarta, le decís laguerta. El cuerpo de este, lo descarto en el zanjón. Un verdadero vikingo no puede ser zanjón de las kingdoms. Corte por arriba del talón, así hago que le suba el tendón. Fíjate tu escena, perro, que yo no la víboras, se viven tirando. Espero que salgas, que ya se siente olor a veneno en el ambiente y todos saben que el vikingo muere en el pozo rodeado de serpientes. El under de Argentina es el verdadero ranking nacional y ahí yo corro como top. En cinco batallas ya había hecho más por mi city que vos en toda tu carrera por Tacuarembó. ¡Fax! Me dediqué a darle vida a mi barrio y mi barrio se llevó más de una. Hay un par del otro lado que están esperando que caiga, de eso no hay duda. Pero el que gana sigue y yo estoy acá por no perder ninguna. ¡Corta! ¡Corta! Por mí no daban ni dos pesos y ahora quieren comer de la torta. Debe ser que no les mata el hambre de tragar tanta bronca. ¡Corta! 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 Debe ser que no les mata el hambre de tragar tanta bronca. Por eso, JLM en su día encendió las alarmas. Estaba 24 horas viendo espectros . Si algo me enseño en el estudio es que no hay que creer en fantasmas, por eso con vos ni compro. Esta es para dos, verán que es. Cupe, Ch sulfas, les dejo el chango en la puerta y no están yendo al super. ¡Cura! 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 ¡Ca한다! ¡Cura! 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 Me siento gánter americano, vieron esa peli. ¡Sí! Me siento gánter americano. ¡Cura! ¡Cura! El negro aprendió de los mejores tiros en la frente, por no dar el 20% moriste ante las flores, 18 barras, le dejo la entrada local llena de seso, Sodi, era tan difícil que de seso, hoy ven el fiambre en la mesa y no es almuerzo de obra, que al campesino le llegó el deceso, se siente tu miedo a leguas, a donde voy la clavo, es el 2021 de leguan, perro, picaca, a mi lado quedaste chiquito, y esa pancheta corre en una banda, ya lo dijo el polaquito, ya lo dijo el polaquito este, de guachín, le regalaban perfume a cada rato, ahora entiendo por qué en la red bull parecía que era adicto al paco, si tiene como 44 y anda con una de la mitad de su edad esa puta le encanto, la de 22 me acompaña a las compes, ella retumba, mira como mato chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Es una deshonra lugar que ocupo en el cartel por culpa de tu mal rendimiento. Por suerte trajo un whisky y puedo disfrutar del evento. Aunque ahora nos subieron un poco, pero no deja de estar mal. ¿Nalguien entendía el doble sentido de por qué el gordo decía que vendía más? ¿Vos abandonaste el freestyle porque no le dieron peso a tu nombre? Pero como todos te excusás diciendo que no te llena el alma, que ya no es lo mismo. Pero como todos no te da la espalda como para admitirlo. Después de esta batalla te vas a querer rematar. Yo voy a ser la persona que haga que cumpla la palabra de darte un retiro. Round 2. Tiempo. Round 2. Primero, aguante el freestyle. Aguante el freestyle, la concha de su madre, loco. Vamos arriba. Aguante el freestyle. Aguante el freestyle. Pero ¿dónde estamos? ¿El 18? ¡BARRA! ¿El 18? ¡BARRA! ¡No le soles, hacé lo tuyo! ¿Qué onda, lauta? Todavía falta una banda y con un round ya te metí en el or. Si moldeo metales, no le desagrado. No me hago cargo dado al peligro que manejo en torno. ¡Pah! Transformo lugar, el aire se vuelve tenso y caliente. Tu basura daña el movimiento. Reciclas un par y te la agita medio ambiente. ¡Uh! ¿Está bien? ¡BARRA! 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 La agita medio ambiente. También te entiendo, pero no me sorprende. Lo estoy sacando a pasear. Te traje Florence y oremos por esta chica. Humildad le hace falta. Subirse al carrito es lo que necesita. Aunque a ustedes viendo cinco estrellas, no le agrada a esta pobrecita. ¿Se lo explico o se lo explican? Pongo mi casa en lo más alto. Barro como ninguno al extranjero. Si lo presionás, mantiene el control. ¡C! ¡DVD! Mantener al margen primero. Esa programación barata te va a dañar el disco al vuelo. Si hasta los rayos de tu bici saben que es mejor, ¡Nero! Caniche alocado que de cerca se queda callado. Cambio de mecha y de corrugado. ¡Shh! Silencio que estoy trabajando. Si pongo manos a la obra, se escucha que está ladrando. ¡Oh! ¿Qué onda, lauda? Te noto un toque apagado. Se ve que esa confianza aún no llega. Entonces le arranco los ojos a su monja. Acabo de devolverle su fe a ciega. ¡Oh! O mejor, arrastro su cara contra el piso y si se copa con sus dientes hago una sopa de letras. ¿No querías ensuciarte? No te metas. Los pibes me preguntan, ¿por qué te tiraste al barro Zeta? Y yo que sé, pensé que le pintaba. Entonces, barro Zeta. ¡Checa la técnica! ¡Checa la técnica, puta histérica! ¿Vos te pensás que alguien va a venir a decirme, che, tenés cuidado con el lauta? Es como querer intimidar con una gana a Tay Rock siendo el Saina. ¡Oh! Aparte, se hace el inocente. Pero está todo armado el Power Ranger. Mirá la cara de tranza que tiene. Si pasás por al lado y abres la campera, seguro se escucha un... ¡Bienvenido a los strangers! ¡Recién! ¡Dale! ¡Está loco! ¡Oi Gamer Bar! ¡Dejate de joder! No nos pueden comparar y acá estoy sin embargo. Me parece una maravilla darle la papa al gato. Disfrutá el momento porque no vas a encontrar el mismo talento ni que pasen milagros. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey yo! ¡Oh! ¡Para agarrar el juego! ¡Cada tarde, cada tarde! ¡Cada hermosa! Sí. ¡Lauta! ¡A menos la que sé! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Lauta! ¡Alta facha! ¡Te re pimpeá! ¡Buen skin de Lucia en tiempos difíciles te mandaste! ¡No, no, eh! ¡Qué dice! ¡Horribe! ¡No, pero te voy a descansar! ¡Lauta! ¡Se me agotó la calma! ¡De esta rabia quien te salva! ¡No me voy de boca! ¡Sí a puntos de chacra! ¡Si querés operar con una 32! ¡Obvio que con el de 64 palmas! ¿Creías que ibas a romper la cuarta pared? ¡Vamos! ¡Si sos una pintura barata! ¡Hay que darte dos manos! ¡Me encantan las barras otakus! ¡Y justo enfrente está Orochimaru! ¡Empezá a experimentar con entregar currículums! ¡A ver si así por fin cobra en blanco! ¡Blanco! Y hablando de blanco ¡No tiene ni mira de sacar un brillo! ¡Es un bajón este pescado! ¡Mejor a mi compa le doy los palillos! ¡Pepe! ¡Sé que esperás el plato fuerte! ¡Pero acá el resto sobran! ¡Digo! ¡Por si querés un bocadillo! ¡En la octa ni se entera de esta paliza! ¡Sólo visualiza al mono chocar los platillos! ¡Blanco! ¡En los comentarios de Insta! Bajeando, sacando cartel, haciendo serpillo ¡Acá te lleno de hoyos! ¡Así de sencillo! ¡Lo normal que el que esté más abajo cague! ¡Tu fama duró un segundo! ¡Sólo fue un relámpago amarillo! ¡No! ¡Mirando barst! ¡A mi casa barst! ¡Lauta! ¿Estás perdiendo conmigo? ¡Lo sé! ¿Querés parecerte a uno de tus amigos? O sea que como el loser Estas barras no las podés poseer Pedazo de poser ¿Querés proceder? Hago ceder al pro frente al prócer De acá te vas tomando tereré Te vas tomando tereré Me dicen el hombre over head por él ¿De qué? Tengo a entender que Puedo extender los límites de la imaginación Pero si la imaginación no tiene límites Entonces ¿de qué se me inculpó? No es problema mío Si lo que digo te llega o no Si las barras recaen en tercera persona Entonces debe ser un problema de guión ¡Oh! ¡Después! 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 Se me infravaloró Por el contenido que traía a bordo Y ahora se los dejo más digeribles Es que arranqué a escribir en hojas de boldo ¡Oh! Es que arranqué a escribir en hojas de boldo R1, R1 Círculo R2 Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Pronto ¿Entendieron? Le estoy borrando la estrella Para que sea más visible el polvo ¡Oh! ¡Oh! Lauta Sé que estás perdiendo conmigo Pero igual También se admitirá una derrota No soy ningún bocón Gracias a eso Aprendí un montón Mi lápiz evolucionó Con el Pepe Batallón Se repolenteó Con el Buzi Batallón Se recontraplantó A cada rival que le competí El Kis se le elevó 2 más 2, 4 Sencillo Eso lo sabemos todos ¿Vos qué decís, 11? ¿Capaz que les demos, gordo? En conclusión Soy el encargado de sacar Lo mejor de los pibes A partir de ahora Soy Sodys, AKJ Demos Gorgon ¡Round 2! ¡Aplausos para Sodys! ¡Vamos! 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 ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! ¡18! ¡Vanlas! ¡18! ¡Vanlas! ¡Vamos! 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 ¡Go! ¡Lautas! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por estar acá El último round! ¡Ustedes se están en el de 18 de la hora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos perrito! ¡Arranca mi round 3! Y ya se escuchaban Cortes y tiros del combo Allá los pibes se mueven Tranqui Como peces en el fondo Clásico Circular sin licencia No le decimos Chelsea Le decimos London ¡Ok! ¡Los guachines! ¡Los guachines! Saben que si tocan la línea Se mueren Pero no te equivoques Que con ese simple juego de niños Ya aprenden a moverse entre bloques Porque sí Corre la coca Pero barrio la Pepsi Con un tiro te bajan Propaganda de Messi No creo que entiendas Si no tenés calle Sos del campo Yo cada paso que doy concreto Y vos estás falto ¡Sí! ¡En Varela! ¡En Varela! ¡En Varela! Desde las 5 Almuerzo del chef Se parte en el lomo Y vos en tu pueblo Bien pancho Te levantás a las 4 A poner la pava Y contar la vaca Que tenés en el rancho Pará Que si eso Fuese verdad Yo respetaría tu vida campera Pero Vos dijiste que en tu pueblo Es igual el número de delincuencia Que el de la población Entonces vos entenderás Lo que es vida o campera ¡No! Aparte Aparte escuché un solo tema tuyo Cuando escuché esa alarma No es noche de purga ¿No entiendes lo que digo? Que el preparar la batalla Le trae recuerdo No es la primera vez Que siente fuego por un tiro Para llegar acá Vengo guardando energía Y aún así ganando cómodo Es que se sabe que veo a futuro Si me quieren en su liga Ya saben Tengo armada la caja de ahorro A este Lo tengo de rodillas Pidiéndome perpetuo socorro Como mi escuela de infantes Pero a donde apunto pego Como si estudiaran Escuela de infantes ¡Corta! Que yo No soy rival en el barra por barra Si ya estoy cansado Que estos perros me ladren Cuando le rompa los hicos Es porque me transforma La nota verde ¡Doctor Banner! ¡Corta! ¿A vos? ¿A vos? Nunca te escuché Ni un buen delivery Siempre sonando Igual de gil Escuchad mis tí Que te estoy pasando Por encima Como jugando Al geometriz Y saco las dos puntas Son Robben y Ribery A este Le dije que era bueno Pero fue por el humo De mi Blueberry Lo de mi esquina Ya curtían rap De antes de la moda Del Blackberry Tu hembra se muere Por este Bull Terry Quiere cometer Con este caballero Delito Ya para ese hooligan Con Burberry Ya para ese hooligan Con Burberry Y está Dieciocho barras Los quiero Pero a algunos de ustedes Le cayeron el crache Como lluvia ¿Qué les pinta? ¿Qué les pinta? Venía con Espacio a la rubia Pero ta Pero ta No se pongan locos Sé que la verdad es pesa En esta te deja el pecho al lado Y eso que yo no vi Elsa De toque Se le fue el gota q Y empezaron a pelear Por el lugar Que él luchó ¿Qué quiero decir? Que se le fue el pistolero Y arrancó el problema Con la selección Si ven el corte En su espalda Es por culpa De mi tómago Clava bandera Blanca Lo notan Pálido Como si estuviese Sobreviviendo En el desierto Pero es porque Mi escritura Desangra Ahora ven La pisa En su estómago Carajo Carajo Que lo que arranca En el callejón Termina con la bazooka Para un toque Que lo más cerca Que vas a estar De esa liga Es tu foto Con de toque Acá la otra Cota de M Cruz Barrio Don Orione El killer En toda la liga Donde piso Vos Andá a avisar La tu vieja Que lo hizo Perro Round 3 Round 3 Jamás nadie te había dado Tanto garrote Como el que te estoy Dando yo Sete sincero ¿Qué pasa Cantinflas? ¿No te resulta tan divertido cuando otro es el barrendero? Cosas que pasan por hablar antes de tiempo Bocón de mierda ¿Cómo vas a decir Uruguay versus Varela? Si comparamos player por player Está claro que la victoria se queda en nuestra tierra Aunque sí Nuestro país es chiquito pero peligroso Con razón se me hizo fácil cogerme a la negra Me alegra ser que te cierran los... Me alegra ser 18 Barra 18 Barra Con razón se me hizo fácil cogerme a la negra Me alegra ser que te cierran los hicos quebrados Mirá ese bigote Parece un partido de fútbol Tiene 11 para cada lado Y yo tengo a 11 en mi equipo Qué suerte que seas mi hermano No me gusta hablar antes de batallar pero en el lugar me paro de manos Esto me hace acordar al pajarito contra de John Te hubiese sido mejor si no sabía que estaba hablando ¡Ah! ¡Oh! 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 Esto es malo ¡Dale, go! ¡Echo! ¡Para elante de la cuarentena! ¡Vamos con un ribito más, dale, loco! ¡Dale, soy, dale, dale! ¡18! ¡A la de Pipa, soy! ¡Echo! Hubiese sido mejor si no sabía que estaba hablando. ¡Ah, la puta, boludo! ¡Go, go, go, go! ¡Vamos, güey! ¡18! ¡Bara! ¡18! ¡Bara! ¡Mandale girasol! Lo he tirado atrás un poquito ahí, a ver cómo. Esto me hace acordar al pajarito frente a de yo. Hubiese sido mejor si no sabía que estaba hablando. ¡Ah, el lauta! ¡Bara! ¡18! ¡Barras! ¡Ah, la puta, boludo! ¡La concha, la madre! ¡Dice que cierra el rango! ¡Vamos, vamos a hacer un ruidito, ¿no? Un aplauso! ¡Madale! ¡Dale! 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 ¡Madale! ¡Mandale! ¡Baaah! ¡Gracias! ¡Gracias!